Infor Pro, el multivitamínico buena onda. Naturalist, que rico volver a juntarnos. Cranberry C, contribuye a mantener la salud urinaria femenina. Presentan Sabores. Oh, 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 oh. Tarde de verano, buena música en la radio, llevamos diez minutos enfadados. Un sol en la tele, yo nerviosa, tu fumando y en la calle las parejas de la mano. No me gusta pelear, que estamos siempre como el perro con el gato. Viva la felicidad, yo me marcho con mamá, no te puedo soportar. Dame un beso, ay, dame un beso. Perdóname, cariño mío, por favor. Somos los niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón. Dame un beso, ay, dame un beso. Después de hacerla aguerraremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. ¿Quieres espaguetis? Yo prefiero la ensalada. Somos de comedia americana. Amas el deporte, cada vez estoy más vaga. Dices cine siempre que yo digo playa. No me gusta pelear, y siempre estamos tirándonos los platos. Viva la felicidad, hay amenazas con marchar a Brasil o Paraguay. Dame un beso, ay, dame un beso. Perdóname, cariño mío, por favor. Somos los niños discutiendo sin razón, olvidémoslo y en paz. Dame un beso, ay, dame un beso. Después de hacerla aguerraremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, wow. Qué herida. Un aplauso. Oh, qué herida. ¿Qué herida. Dame un beso al mano. Dame un beso al mano. Orale, ¿cómo están mis queridos amigos? Tampadrísimo. Prad instincts. Me siento muy contenta de estar con ustedes. Estamos más delices. Esta mujer, esta mujer preciosa. ¿Es su guarita igual que tú? Sí, es guarita igual que tú. Pero mucho más guapa, ¿eh? No. ¿Y los hombres? Ah, muchas gracias. Guapísimos. Ah, bueno, le dicen lo mismo a todas, Yuri. No, no, yo soy así, yo digo la verdad. Yo soy así, yo soy así, yo digo la verdad. Queremos dar un aplauso a Karen Rivera, la doble oficial de Yuri. De esta manera, estamos comenzando nuestro programa Sabores de día a viernes, cerrando la semana con entretención y alegría. Con la mejor música, por supuesto. Y también, John Reyes nos acompaña también de nuevo el día de hoy. Y nuestro que es el día de Francisco Fernández. Muy bien, y tú, pero no te veía, pues. Felicia y contento, volviendo de nuevo a Sabores, porque estuve un mes entero y quería mandarle un saludo. Sí, aprovechando a la casona de Papudo, docente, la señora Jimena, que me recibió un mes entero maravilloso allá en Papudo. Genial. Nosotros vamos a seguir disfrutando de la música. Sí, por favor. Karen, pues no sé si podemos. ¿Otra? ¿Vos cantar una cancioncita? ¿Otra? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. Pues que estamos hablando como el chavo, ¿eh? ¿Es bien? Acusa algo a tu mamá. Acusa algo a tu mamá. Mira, te voy a decir que no seas maldita. No seas maldita. Sí, un clásico. Porque yo lo único que... Soy maldita, lo soy. No, soy una yegua maldita. Es la maldita primavera. Ah, la maldita primavera, por supuesto. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿La canta conmigo? Sí. Vamos. ¡La maldita primavera! Se viene el Día del Amor, se viene el Día del Amor. Día más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. Sí, de repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespero, como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti, sí. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí, la maldita primavera, que importa, sí. Sí, para enamorarme basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. ¡Qué lindo coro que tengo, maravillosos! ¡Ahora conmigo! Un te quiero y no te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo pienso en ti. ¡Ahora conmigo! Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí, la maldita primavera, que importa, sí. Para, yo sé que la gente está cantando en la casa, señora, cante con nosotros. Y... Pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. ¡Que viva Chile, que viva México! ¡Órale! ¡Órale, güey! 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 Vamos a estar, por supuesto, disfrutando mucho más de ella aquí en Sabores. ¡Qué rico empezar el día viernes así como que te da un pulso! ¡Hazte esa! ¡Hazte esa! ¡Hazte esa! ¡Hazte esa cantando a las 10 de la mañana un día viernes, esta poca! ¡Un tremendo la voz para Karen! ¡Nos vamos a ir ahora a la cocina! ¡Vamos a seguir hablando contigo Karen! No te preocupes. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos a comer! ¡Pero también queremos comer rico! ¡Verdad? ¡Exacto! ¡Y vamos a comer rico el día de hoy! ¡Vamos a revisar la receta! ¡Sí, que trajimos una buena, rica receta, buena, bonita y barata! ¡Exacto! Como todos los viernes volviendo felices y contentos con este ánimo! Es una receta dulce de Naturalis. Así que vamos a ver entonces de inmediato esta receta que está en pantalla. Vamos a preparar el día de hoy. ¡Qué rico! ¡Qué de zanahoria! ¡Qué rico! Vamos a necesitar para eso dos tazas de azúcar de coco, Naturalis por supuesto, cuatro huevos, una taza de aceite vegetal, tres tazas de zanahoria rallada, dos tazas de harina, taza de 280 gramos más o menos, una cucharada de bicarbonato, dos cucharaditas de canela en polvo, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal. Y también para decorar vamos a necesitar un merengue Naturalis. ¿Y eso es todo? Exactamente. Eso es todo. ¿También cuesta que son ingredientes que normalmente tenemos en la casa? Sí, pues. Y también queríamos aprovechar la zanahoria, que es cosa más típica chilena, que esa zanahoria se quita dentro del refrigerador. No tenemos que utilizarlo hoy día. Ah, totalmente. Qué más chileno que la zanahoria, que te mira que se seca todos los días con los que se hacen. ¡No, no, no! Esa que está rusa. ¡Ah, y la, sí, la! ¡Oiga! ¡Oiga, Hugo! ¡Oiga! ¿Son la tienda mañana? Ya empezamos los viernes acá, ya. Ya empezaron con los viernes acá. Salgan de ahí, salgan de ahí. Vamos con la receta, Pancho. Empecemos con la receta. ¿Qué andes aquí la respondes? Obvio. Bastante sencilla, solamente con un puro batidor. No necesitamos nada más para nuestro... Ya. Quequito zanahoria, donde vamos a agregar nuestros cuatro huevitos. ¿Enteros huevos? Enteritos los huevitos. ¿En qué nos ayuda el huevo en este sentido? En todo el tema de la humedad, porque este queque zanahoria, esta receta, exactamente la van a dar cuenta que es como un tipo brownie. Es como bien humedecito, es como blandito, esponjoso. Oiga, ¿a la Yuri le gusta lo dulce? A mí me encanta lo dulce, lo salado, todo lo que es comida. Ah, mira. Todo. Lamentablemente no puedo comer mucho. ¿No? ¿Estás andando ahí un perquito? No, estoy... No, por dieta, por dieta. A mis años ya, a mi año, me tengo que mantener ya. Yo soy una chiquilla ya, tengo que mantener. ¿Quién quiere hablar igual? Además que esto, además que esto es natural. Natural, exacto. No, Lai, no tenia idea que había merengue... Sí, pues naturaliz, merengue sin azúcar. Crema pastelera, merengue... Todo. Azúcar de coco también. Fantillí, rico. Todo. Estoy solo sufriendo yo entonces, solo sufriendo. Oye, Karen, aprovechemos de hablar un poquito contigo y de esta carrera, ¿cierto? Tributando a Yuri. ¿Sabes ya cuánto nos tenemos que conocer? Hace más de 10 años. ¿Cómo así? 11 años. 11 años, ¿cierto? Porque tú partiste, o al menos yo te conocí, en mi nombre es. ¿Cierto? ¿Esa fue tu primera experiencia? Yo tenía como 15 años Era una Lola Y ahora 16 Claro, tengo 18 Porque mi nombre es Siempre me gustó imitar voces Pero nunca la chuntaba Había ido a varios castings Y sí me gustaba imitar Yo digo que soy una cantante de imitación Porque no encontré mi identidad Nunca la busqué tampoco Hacía Shakira, hacía Paulina Rubio Canta pareció a Talía Lo que se me ocurría Pero siempre buscando parecer la voz Oye, perdón ¿Hasta Palmenia Pizarro hiciste? Hasta Luis Miguel ¿En serio? Claro, cuando estoy resfriada Sí, me sale Luis Miguel Y todo, ¿no? Bueno, multipacética Claro, sí, soy una showwoman ¿Y en qué minuto se cruza Yuri en tu vida? De la nada Yo creo que eso fue cosa de Dios Sí, de verdad Porque se venía mi nombre de nuevo Y yo dije algo tengo que hacerte Me está pasando cuarto de hora ¿Hasta cuándo? ¿Qué voy a hacer? Ya, dije Voy a imitarle a mi mamá Disprimítale a la Yuri Porque es bajita Como que te voy a parecer en nada Ya, no me caractericé Fui así nomás Ya Vi una periodista al canal Me dijo Ahora la chuntaste Y de ahí partí haciéndolo pésimo Y lo sigo haciendo pésimo Perdón No, no, para nada No, no, para nada No, no, no De ahí partí y ahí lo fui perfeccionando un día O sea, yo creo que tú eres sin duda la doble oficial con toda propiedad en Chile Y es la reconocida por la doble Sí Y Yuri que tiene una relación Yuri tiene una relación muy importante con nuestro país porque está casada con un chileno Y viene regularmente a nuestro país y ella te reconoció oficialmente como su doble Y ahí estamos viendo Mira eso Hice todos los looks de Yuri en su programa Eso es impresionante De verdad que eres muy, muy parecida La de pelo corto ¿Has contado con ella? ¿Has tenido algún tipo de comunicación con Yuri? ¿Ella te ha mandado algún mensaje? Sí, me la tengo algunas fotos con ella Y tengo también un video que me mandó cuando vino al Festival de las Condes porque yo tenía COVID Ella me mandó un saludito Y además de eso, tengo un saludo que mandó a través del programa Yo Soy Donde me felicitó y no me criticó nada del trabajo así que yo estaba muy contenta Es muy simpática Estoy muy, muy contenta por el reconocimiento de ella en mi trabajo Que lo hago con mucho respeto y cariño Pero Karen, ¿y la voz? Porque ya tú decís que podías invitar a varios artistas O sea, que me salgan y otra cosa, pero yo chato Pero claro, pero la voz, porque igual ella tiene una voz súper guapa ¿Cómo tiene? ¡Gaguá! ¡Gaguá! Llega a tonos, ¿cierto? Muy alto Ya va a responder Karen a esa pregunta que le acababa de hacer Falon Pero tú recién hablabas de que Naturalis tiene muchas cosas ricas Ricas y saludables como estos que tengo acá Porque nunca había sido Karen tan fácil comer rico y sano con Naturalis Endulza tu día junto a la completa familia de endulzantes y línea de repostería Disfruta de tus preparaciones y ricos momentos con la dulzura que te entrega Naturalis Olvídate del azúcar y disfruta Naturalis Naturalis, qué rico es volver a juntarnos Muy bien, vamos a volver a la cocina mientras también nos sigue respondiendo, ¿verdad? Karen, esto, ¿cómo empezó a trabajar esa voz para llegar a esos tonos tan altos que tiene Yuri, ¿verdad? Pero vamos a la cocina Sigamos con la cocina, como decíamos Partimos ya revolviendo nuestros huevitos Que ya estaban, que dijimos que eran cuatro huevitos Mientras tanto, en este momento, lo ideal en la casa, saboritas y saboritos Que prendan el horno 185 grados para tenerlo calentito en estos momentos Que ya estamos batiendo Precalentar Precalentar mientras tanto Aquí vamos a agregar nuestra azúcar Adelante, nuestra azúcar Naturalis Que es tal azúcar de coco Que es maravillosa y nos dará un toque genial a nuestro Azúcar de coco Muy rica, la verdad hay que decirlo Miren el aroma que empieza a salir Ya empieza, pero empezamos de una, miren Ojalá en la casa pudieran sentir ese aroma Azúcar de coco a mí Azúcar de coco Sí, el sabor a coco empezamos a sentir desde un gradita ya Azúcar de coco orgánico, miren Y miren el color bonito también que nos agrega nuestra azúcar de coco Bueno, también hay tagalosa y los endulzantes, ¿verdad? Con este ya natural ¡Qué buena vamos a ir a la de Yuri, ¿verdad? Sí Que la estoy escuchando, estoy aquí Oye, pero hasta hablas, hasta hablas igual ¿Tú crees? Sí Yo de aquí me voy a comprar todo esto Me voy a ir al supermercado, te lo juro Estoy juro sufriendo, estoy viendo esto Duyito, tu tía Loli bailaba esta música Ah, pero se la fue a sentir Yo creo que la de los ochenta es como Este amor no se toca ¿Sí? Oye, invitamos a la favorita y a la tía Loli también Para que nos mande a la placa Irma también Para que nos mande mensaje a nuestro número de WhatsApp Ahí está Más 569-6572-2691 ¿Qué canción te gusta de Yuri? Entonces usted la puede cantar aquí mismo Yo quiero decir cuál me gusta ¿Cuál? Es que a mí me gusta la lenta La palabra ¿Ya? Yo soy maquill Yo soy maquill Yo soy maquill Ay, me gusta Amiga Ay, qué terrible esa canción Amiga mía Amiga mía, sé que estoy quitándote Y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto Y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto Muy bien Muy bien Ya no lloramos Vamos a continuar con la receta Ya tienes la suquita Tenemos la suquita Le vamos a agregar un poquito de canela en polvo Para darle ese toque rico Un poquito de bicarbonato Y un poquito aquí de polvo de hornear ¿Y por qué los dos? Porque nos va a activar esta maravillosa textura Que nos va a dar al final del producto Tengo unas ganas de comerme Pero si no tienes por ejemplo polvo ¿Puede reemplazarlo por el bicarbonato? Por bicarbonato, un poquito de levadura Pero la receta se va modificando de a poquitito Sí, pero yo le pregunté por qué los dos Exacto, porque aquí van a crear como una química Como las canciones de Yuri Que nos van a provocar una textura maravillosa ¿Puedo preguntar algo? La cantidad exacta de bicarbonato para que no se pase Porque yo le compré un queje Y era puro bicarbonato Ah, no, esto es solamente un toquecito Yo no cocino nada, se me quema todo No, es solamente un toquecito de bicarbonato nomás Una cucharadita Exacto, un colvito de hornear y se ha puesto aquí No te preocupes amiga, alguna vez la vida a todos se nos quemaba algo Alguna vez ¿Cierto John? Sí Y ahora vamos con nuestro producto estrella Que es la zanahoria Lo que estábamos hablando con Fallon detrás de cámara Que la zanahoria también tiene betacaroteno Tiene... La naranja La naranja Exacto Para el bronceado Para el bronceado Y como mencionas tú acá, Francisco, detrás de cámara Parece que están pasando cosas ¿Sí? Más adelante, vamos a ver más adelante qué está pasando Porque yo... Atentas a ahorita Solo les digo que se queden con sabores Porque están pasando cosas Acá en el canal Que ustedes no van a poder perderse Solo eso les digo Solo eso Solo eso Avancemos Sigamos avanzando con nuestra receta En el piche ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Saboritas! ¡Saboritas! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Pero qué es eso! ¡Juli prepárate! ¡Juli prepárate! ¡Ay no! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Qué uno va a pelear por lo que se hay santo? ¡Se hay santo! ¡Hombre fanos! ¡No! Nos pusieron una cámara con el yo Cuando nos estábamos cambiando ¡Ah! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Ya logramos nosotros! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah no! ¡Estupendo! ¡Ay! ¿Qué es eso? Hoy no son las 10 de la mañana No me hagan esto ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Yo también tengo lo mismo Por favor Son las 10 de la mañana Son las 10 con 24 minutos A ver Yo no puedo quedarme así Permiso Me voy a rezar nomás Yo tengo que ver ¿Qué está sucediendo en este canal? Vamos a esperar un despacho en directo ¿A dónde está el micrófono? Está pasando en solo la tira En este minuto Mi tía Lore tiene que No, mi tía Lore tiene que estar diciendo Este programa perdió su rumbo Exacto Que Dios nos libre, señor Que Dios nos libre Nombre sea Dios La Santísima Vir Y la placa Isma También está ya preparada La playa me lo está viendo Les adelanto Que vamos a tener Como ustedes ya estaban viendo ahí Un tremendo desfile En traje de baño De los Mites Chile Y la zona la perdimos Yo creo que se quedó allá No, pues Tiene que gozarnos Como va la cosa por allá Porque como bien decía yo Hoy día los Míster Chile 2023 Se van a presentar en nuestro programa Ahí está, mira Tranquila, Falon, ¿ah? Está roja Está roja Está roja Oye, los chiquillos son parte de la selección Sí Sí, no te escuchamos, Falon Pero la cara lo dice todo La cara lo dice todo, Huguito Pero te le vamos a mandar el micrófono Para que pueda conversar con los chiquillos Mientras se revuelve Y va, va, va ¿Qué vas? Está sintiendo Se está persignando en este momento Atentas ahorita Porque más adelante Vamos a tener a los Míster Chile 2023 Acá en Sabores Que vienen a revolucionar la mañana, Huguito Así es Falon está ya lista Para poder conversar con ellos Y ver cómo se están preparando Para una competencia Que además Ya partió, ¿ah? A través de las redes sociales De YouTube Pueden empezar a ver Una suerte de reality En donde van a poder disfrutar De las distintas etapas Del Míster Chile Así es Y de cada uno Por supuesto De los chiquillos Quienes son mucho más Que un cuerpo bonito, ¿ah? Sí Oye, pero tú también Tení lo tuyo, Huguito Yo te veo entrenar en la semana En Twitter de Instagram Amigo, eso Photoshop No Eso se llama filtro de Instagram A ver, yo también A ver, yo también A ver, mostramos acá Sí, mira, mira Oye, mirá Están bastante bien Oye, llegó la balón ¿Cómo te fue el balón? ¿Cómo está la amiga? Necesita un tecido Llegó enferma Llegó con la presión alta Regálame agua Denle aire, aire ¡Sállame una manguera! ¡Para manguer y agua! Yo vi como de reojo nomás Porque si a mí me pueden retar Por la casa ¡Aaah! Pero sabí que La imagen que estábamos viendo Era como Ya está lista para el meme, amiga Te digo el tiro Porque era puro hombre Así Y la parola así Claro, como uno güey La parola así No podía creerlo Espérate, Panchito ¿Cómo va, Meren? Mucho hombre para allá Mucho hombre para allá Como que empezó a adelantar recetas Porque Antes se nos cortó el merengue, amigo Exacto Aquí ya estamos viendo Que como decíamos Nuestra zanahoria Nos ayuda para el bronceado del verano Claro Como los chicos que acabamos de ver Y ahora agregamos El harina Muy bien alimentado Están por allá Sí Harta caluga había Harta caluga Yo también quería hacer Y no era pelayo No, no era pelayo No era pelayo Yo quería hacer mi chile Pero mi cuerpo me lo impidió Así que nos dedicamos a la cocina Muy bien Bueno, tiene su encanto Porque conquista a las mujeres cocinando Exacto Y con su su patria, además Voy a decir Panchito tiene los suyos Sí Ay, muchas gracias Eso Y aquí ya tenemos listo Nuestra masa de Kiquito ¿Se dan cuenta que hay una textura Igual durita? Sí Y ese Kiquito quedó más remojadito ¿No? Sí Ah, muy bien Para hacer una receta Un poquito más sana Atención saborita Si tienen problemas Con el colesterol alto Y todo Es tremendo Exacto Y si en la casa Un ejemplo Están con más dieta Pueden cambiar la harina Por harina de avena también Que también Que también queda bastante bueno Yo no sabía que existía esa harina Chiquillo Sí, que es la harina No, es que tú agarras la avena Y la procesas en la licuadora Y ahí tú mismo la conviertes en harina Aunque hay lugares donde la venden lista Porque sale más barato Entonces la harina mismo en la casa Todos los días aprendo algo nuevo en sabores Yo acá con la cocina ¿Viste? Oye, Karen pregunta En esta carrera, ¿cierto? Ya de más de 10 años Que lleva imitando a Yuri ¿Cómo ha sido el tema de la transformación? Porque ella ha sido muy camaleónica en su carrera Partió de alguna manera en los años 80 ¿Cierto? Con estas canciones que estamos escuchando Luego en los 90 Se retira un poco de la música Empieza con la música cristiana Y en los 2000 llega completamente transformada Pelo corto Pelo corto Looks más estrambóticos Claro ¿Cómo ha sido para ti Navegar por esas distintas Yuris? Mira, la verdad que me encantó En el programa hice todos los looks de Yuri Desde los 80 hasta la fecha Y fue maravilloso pasar por toda esta etapa Era encantador poder hacerlo Y también es un poco complicado Cuando lo hago yo Por ejemplo, yo tengo el look ochentero Esa peluca que es bien crespa Que yo me tuve que dar el trabajo De buscar un tutorial Y hacerle el rulito Que lo hice con un lápiz ¿Ya? Y la plancha y el rulito queda Muy como de base De base ochentera Tengo ese look El de pelo corto lo tenía Bueno, un tiempo me corté el pelo Es genial Claro Me corté el pelo Así paraíto y todo Y bueno, también tuve moño Pero ya el pelo se quemó mucho Con tanta coloración Ahora sí que decidí hacer A la Yuri Que la gente más tiene la retina Que es la que sale con el pelo Con esta peluca más O la que estamos viendo En imágenes también Un poco más leonada O de repente más blanca Ahí, como estamos viendo imágenes Tengo seis pelucas Tengo una que es más lisa Una que es más así como La que está en pantalla Otra que es un poquito más blanca La que usa ella con la gorra ahora Que también usa gorra Con liso Sí Otra rubia con chasquilla Y tengo otra cortada también Melena con chasquilla Y ahí voy tratando de siempre Reinventarme un poquito ¿Y el vestuario? Esa me falta Esa me falta ¿Y cómo lo haces con el vestuario? Mira, mi mamá me hace la ropa ¿En serio? Y entre las dos Tratamos de hacer las cosas Más parecidas a los Yuri Porque es bastante caro Hacer a Yuri Obvio Por el tema de la tela Y hay cosas que en Chile No llegan No llegan Entonces es complicado Y ahora que hay estas páginas Que uno encarga cosas Ahí me han ayudado bastante Para poder ir armando más el clóset Porque ya los otros Estaban apoliviados Ya diez años Algunos ya no suben Ay, tarde Igual uno va subiendo a peso Así que ahí constantemente Tratando de poder Estar vigente Con lo que la gente tiene En la red Los fans son más exigentes Pero ellos mentirán Ay, mira Y es de alto fan No, los fans son muy lindos Son muy cariñosos Qué bueno Aproximo darle un saludo Al panclar de Yuri A Ignacio A José Luis Pabez también Que trabaja con Yuri Acá en Chile Un besito muy grande Un saludo gracias a José Luis Pabez A José Luis también Cariño a José Cariño a José Luis Pabez Sí, trabaja con Yuri acá Pablo, nos tiene que dar un consejito Sí, estaba esperando Que dejara de batir Un poco con el merengue Ay, qué tal O sea, ¿verdad? ¿Escuchó lo que yo dije? No Como que no escuché nada Yuri No, sí se escuchó todo Pero les quiero dar Este consejo Y quiero que lo escuchen Clarísimo Porque de todos Los multivitamínicos Inforpro Es el único buena onda Porque no le cae mal a nadie Porque también te da energía Protege tu salud Y te entrega todos los nutrientes Que tu cuerpo necesita Así es, pero también es libre de lactosa Libre de gluten Libre de azúcar Libre de calorías Y además tiene opciones veganas Inforpro El multivitamínico Buena onda Ahora también suma a su familia Dos nuevos multivitamínicos Inforpro Vegan Forte E Inforbit B12 Pídelo Por supuesto En todas las farmacias Mira Fuerte el aplauso entonces Para Inforpro Que eso era Obvio que ustedes Lo tenían que escuchar así Clarísimo Toda esa información de Inforpro Pero para todos Karencita Yo la quiero invitar acá nuevamente Al centro de nuestro estudio A ver Hoy día Karen nos va a estar acompañando Todo el programa Para que la gente no crea Que son un par de canciones Y no, no Acá vamos a tener Un verdadero concierto Esta mañana Con Karen Rivera La doble oficial De Yuri Así que Si usted quiere una canción En particular Mande mensajito ¿A qué número fallo? Alma 56965722691 Mande ahora Ya está ahorita ¿Qué canción quieres que te cante la chile? Y vamos con una más ¿Te parece? Por supuesto Vámonos ¿Con cuál señor director? Usted elija hoy día A ver Ya El director dice ¿Qué te pasa? 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 ¡Muy bien! Saludar a toda la gente Que me está viendo en casita Toda la gente que me sigue En mis redes sociales Gracias por el cariño De estos 10 años Muchas gracias ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las aceras Nuevamente brilla el sol Ven únete a la fiesta ¿Qué te pasa? Derriba la muralla Sal, asómate al mal Ay ¿Qué te pasa? Me dio calor Tenemos que vivir Lo que me pasa ¿Qué me pasa? Ahí hay cola Con ritmo Batiendo con ritmo Batiendo, batiendo ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor Son, son A mí me cambió la cara El tiro Dale tiempo al tiempo Ay, ¿qué te pasa? Acorta la distancia Deja de buscarle ya Esos cinco pies al gato Que no tiene razón En el fondo igual que yo Con el alma echa pedazos Vuelves a empezar Siempre de cero Esa 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 Ay, señor ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó A la muralla Ya no hay lluvia Fíjate Ni nubes en el cielo Nuevamente Brilla el sol Disfruta del momento ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y a usted qué le pasa? Un aplauso ¡Un aplauso! ¡Qué te pasa! Oye, ¿qué te pasa? ¡Qué tremenda! ¡Qué graciosa que eres! ¡Me encanta! ¡Qué increíble! ¡Qué graciosa! ¿Eres muy graciosa? Impresionante ¡Me impresionante A veces me sale Oye, tremenda Showwoman Eres carrera De verdad ¡Qué increíble! Oye, vamos a estar contándole a la gente Cómo se va a poder contactar contigo Para que a ustedes le inviten Mira Te hace cumpleaños Te hace matrimonios Te hace eventos de empresa Eventos de empresa Festivales, carnavales Singos Todo eso Fiestas técnicos Fiestas técnicos Germes Gincana ¿De todo? No, no, no De todo No, de todo De todo No Bueno, mía Tardo o temprano No va a caer ahí Sí Todavía no Vuelvemos a la cocina Ven para acá, carnavales Porque tú Estás así con el diente Para probar el que Tengo así un diente ¿Cierto? Con el diente ¿Y cómo va nuestro quequito? Vamos a ir con nuestro quequito ya Vamos a pasar a nuestro molde El molde Le echamos un poquito de aceite Sí, necesitas que le echaste un poquito de aceite Sí Le pasamos un pañito Para que no se pegue Exactamente Le agregamos un poquito de harina Y miren, fíjense Empezamos a golpear aquí un poquito ¿Y eso también es para que no se pegue? Para que no se nos pegue aquí Y creamos una capa impermeable Del queque Porque es típico que se nos pega el queque Y se pone feo Y queda la horita O se nos cae el queque Es verdad Cae el queque También con los años se va cayendo el queque O algunos que nunca tuvimos queque No se nos queda Yo soy de eso Es mejor no tener esto Acá los tres somos de eso Y al no tener queque Hacemos un queque Oye, las favoritas están enviando mensajes Están tan en llama Están tan en llama como nosotros en la casa Fíjense Dice Hola, favoritos Me llamo Pita Desde Chimbarongo Estamos bailando con Yuri Mi doble favorita Ella es seca y canta igualito Increíble Saludos Saludos para ti Saludos para ella O sea, de verdad cantas muy igual Y la onda Aparte la actitud Esa es la onda El seguir El ángel El seguir como el show también O sea Y mantenerse vigente Ahora estuviste en la temporada ¿En cuántas temporadas de Yo soy? Estuve en dos temporadas Fue finalista en dos temporadas Y en el retador Fui finalista Semi-finalista Mira O sea, has estado prácticamente En todos los programas de imitadores Que han existido En la televisión chilena En el último tiempo Tú eres definitivamente Un ícono Así tal cual Tal cual Así que estamos muy contentos De tener atención Muy contentos por la invitación Mira, Yuri es muy simpática Muy simpática Tú eres el doble simpática Es que soy la doble Doble simpática No, yo soy un tributo, digo yo Siempre me denomino tributo Porque el ser doble Es demasiado pretencioso, creo yo Ella es seca Es guapísima Entonces Uno hace un tributo Con respeto, con cariño A una gran artista Exactamente Eso es Ya En la cocina Ya Entonces el queque se va Al horno Como dijimos Precalentado 180 grados ¿Cuánto rato? Unos 40 minutos aproximadamente Y nos sale Y nos sale La magia de la televisión Esta magia de la televisión Esta maravilla Si se dan cuenta La textura que tienes Como blandita Con esta receta Y nos vamos Tóqueme el queque Pero con cobra después Estaba blandito Estaba blandito Oye, como se nota que es viernes Sí Por favor Es viernes Nuestro cuerpo lo sabe Yo no lo voy a desordenar Por Dios Con nuestro queque No estoy tan desordenado Como que te pasó algo Durmió mal El calor El calor Estás liando con el alita rota El fondo No Es que está la Estás la Amigo Amigo Uno ya no puede salir En la semana Con el alita rota Y eso que Yo también dormí poco Pero pasé en otro lado Pero que me acosté A las 12 A las 12 estaba acostado Como una guaguita Pero uno ya no tiene 20 No Es verdad Yo trabajé anoche Y no No es cierto Ya me canso Tiene el momento El polvito en el Exacto Nos vamos con nuestro Merengue Natural Me asusté Nos pasamos del queque Al polvo Oye ya con choles Esto no es mal sótano 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 Es mal sótano Y ahí hablaba de pañola Al urso Sí Esa misma Ya bueno Ahora pasamos A nuestro A nuestro Merengue Natural Ya Por favor Ya 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 Tú no te rías Tú no te pones en serio Bueno ahora pasamos con nuestro Merengue Natural List El cual lo agregamos Con una tacita de agua No solamente Agua Lo batimos Y con una canción de Yuri Mientras estábamos todos bailando Está listo nuestro Merenguito Se dan cuenta Miren la textura del merengue Es maravillosa Quiero eso Yo también Yo te lo pedí a mi mamá ¿Estás segura? ¿Estás segura? Lo venía derechito acá ¿A cuál? No Esto es lo mejor Adelante Tírenlo nomás Esto es lo mejor Salud amiga Salud ¿Quién lo pedía esto a la mamá? Cuando éramos chico Esto era lo mejor ¿Cómo? Hay que ya hay un meme Pero ya está Tantamos el día de viernes ¿Cómo aprendiste a besar Falon? ¿Con la mano? ¿Con la lengüita? ¿Cómo aprendió a besar? Ay pero esto ¿Cómo me quedan? ¿A besar? ¿A besar? ¿A besar? ¿A besar? Yo le daba eso a mi mano Así ¿En el espejo? ¿En el espejo? Ah no yo nunca hice eso ¿Tienes cremita en la boca amigo? Ya Y cuando nuestro merengue está listo ¿Saben cuándo es? Cuando lo ponemos en la cabeza Y no se da vuelta ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién se atreve? Adelante ¿Y todo el día que nos atreve? No ¿Estamos listos? Despacito No No lo muevas ¡Ay cuidado! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Ya! Eso quiere decir que nuestro merengue ¡Muy bien! Es seco este hombre Sí Impecable Me encantan los hombres que cocinan A mí porque como yo no cocino nada Ay a mí me encantan las mujeres que cantan Oye Panchito mira Mientras usted Termina nuestro quique con el merengue naturalist Nosotros vamos a aprovechar de revisar Su cuenta de Instagram Exactamente Miren vamos en pantalla Ahí está Francisco Que un bajo Fernández Que un bajo Cayucura ¿Con qué nos vamos a encontrar ahí Panchito? Con recetas Con historias Un poquito de gastronomía ¡Ay qué pescado! Ese pescado frito Un pescado frito en papú Como decían en la casona papú Un gran abrazo a los chicos de allá también Que estuve un mes arrancándome allá Y pancito amasado Pancito amasado Y estuve con mi familia también Mira ese zapallito italiano Sí Vamos a mostrar y está listo nuestro quiquito para degustarlo Pero qué rico Aprovechamos a usar frutitas de estación Sí Estamos aprovechando y vamos a pasar ¡Ay qué exquisito eso! Oye con este aplauso Te queremos agradecer a nuestro querido chef Panchito Fernández Que un bajo Francisco y un bajo Fernández Que un bajo Cayucura Ya chiquillos Prueben el chiquito 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 Aprovechen Prueben el chiquito Prueben el chiquito Prueben el chiquito Se queda con nosotros Karen Rivera Porque nos quedan muchas más canciones de Yuri Pero vengan para acá Vienen los mister chile también Así que prepárense Tengo algo que contarles No me van a creer Anoche hice un asado dentro de mi casa Y no quedó nada de humo u olor Ya que la revolucionaria parrilla Power XL Es la única parrilla para interiores con tecnología de extracción de humo Trae una plancha antiadherente Que puedes usar por ejemplo Para hacer huevos revueltos para el desayuno Es súper fácil de limpiar Y nada se quema Porque tiene control de temperatura También trae una tapa de vidrio templado Para cocinar al vapor O sea, no le falta nada ¿Quieres saber más? Ve el siguiente video